... Funcionarios de la Fiscalía Inspeccionario de Ayudas Humanitarias de la Gobernación del Cesar entregadas a la Alcaldía de Valledupar La Contraloría Municipal entregó informe de auditoría realizado en Valledupar en el periodo 2019 10 hallazgos administrativos arrojó el informe sobre la ejecución de los recursos en Valledupar 200 fallecidos por coronavirus reporta el Departamento del Cesar al 23 de agosto El toque de queda en Valledupar se aplicará desde las 8 de la noche de este miércoles En Valledupar cerrará sus puertas y atenderá de manera virtual Funcionarios de la Alcaldía de Valledupar tienen COVID-19 Domiciliario perdió la vida tras accidente de tránsito en Valledupar Hoy hace 15 años el vallenato quedó sin uno de sus grandes exponentes, Galet Morales El próximo sábado 29 de agosto iniciará el Tour de Francia El colombiano Eigan Verdal, líder del Team Ideos, defenderá su título Somos RTA Noticias La respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias El colegio médico del Cesar y Valledupar ha pedido a las autoridades de salud de este departamento Y a cada uno de los municipios que se extremen las medidas, los controles en cuanto tienen que ver con la COVID-19 Para evitar su propagación Lo que han pedido es que durante 15 días se haga un aislamiento obligatorio en todo el departamento Porque la situación está bastante complicada Ellos aseguran que la ocupación de camas UCI de más del 70% lo que ha generado la alerta roja en el departamento Y los casos numerosos que se han registrado en los últimos 45 días ponen una situación crítica a nuestro departamento Por eso han pedido que se tomen medidas de salud estrictas y que el aislamiento sea severo en todo el departamento del Cesar Incluso en el municipio del Cesar y del Magdalena Aquí hay otras informaciones de hoy, tienen que ver esas informaciones con la visita que hizo una comisión de la Fiscalía A la Alcaldía de Valledupar Bienvenidos a las informaciones Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron este lunes una visita al Palacio Municipal de Valledupar Para revisar un paquete de ayudas humanitarias entregadas por la Gobernación del Cesar A la Alcaldía de Valledupar durante la pandemia Los investigadores hacen parte del grupo de delitos contra la administración pública Que investigan la contratación de COVID-19 del gobierno departamental Karen Estrada de la Oficina de Gestión Social de Valledupar dijo a RTA Noticias Que la visita no estaba relacionada con la contratación de las ayudas humanitarias ejecutadas por la Alcaldía Municipal RTA Noticias conoció que investigan sobre la entrega de las ayudas de la Gobernación del Cesar a la Alcaldía de Valledupar Y por ello se reunieron con el secretario del gobierno municipal Luis Galvis Nosotros hemos realizado un trabajo de entrega de ayudas humanitarias de una manera limpia Dijo la funcionaria El gobierno municipal de Valledupar ha decidido que esta semana el toque de queda comenzará en la noche del próximo miércoles Los detalles de esta información con Andrea Rodríguez Buenas noches Waldo, muy buenas noches Es un gusto estar de regreso en la pantalla de RTA Noticias para comenzar con esta semana informativa Vamos con las noticias La Alcaldía de Valledupar implementará el toque de queda nocturno a partir de este miércoles El gobierno municipal de Melo Castro González determinó Que el toque de queda que se aplica semanalmente en Valledupar comenzará a regir desde el miércoles de esta semana La oficina de prensa municipal confirmó a RTA Noticias Que el toque de queda se inicia el miércoles a las 8 de la noche Y termina el jueves a las 4 de la mañana El mismo horario se aplicará para los días jueves y viernes de esta semana El sábado el toque de queda se inicia a las 6 de la tarde y termina el domingo a las 4 de la mañana El domingo inicia a las 6 de la tarde y termina el lunes a las 4 de la mañana Durante el fin de semana se aplicará la ley seca en los mismos horarios La policía realizará controles más estrictos al tema de pico y cédula Para evitar que personas que no estén autorizadas para salir se encuentren en las calles En el departamento del Cesar al corte del 23 de agosto se registran 200 muertes por coronavirus La Secretaría de Salud Departamental reportó que al 23 de agosto en el Cesar Han fallecido 200 personas por coronavirus desde que se inició la pandemia Las cifras al 23 de agosto publicadas por la Secretaría de Salud Departamental Indican que de los 200 casos Valle de Upar aporta 130 Aguachica 21 Y Las Aguas de Vérico 10 muertos Bosconia reporta 7 fallecidos Y Agustín Codazzi 6 En el Cesar se han registrado al 23 de agosto 7.889 casos positivos de COVID-19 De los cuales 3.730 se han recuperado Mientras que 59 están en UCI y 35 hospitalizados Según la Secretaría Departamental de Salud El Cesar se mantiene en alerta roja Porque actualmente la ocupación de camas UCI está en un 71.3% El segundo vicepresidente del Consejo de Valledupar Entró en aislamiento obligatorio al dar positivo para coronavirus El concejal de Valledupar Ronald Castillejo de la OZ dio positivo para COVID-19 Y se encuentra internado en la unidad intermedia en una clínica en esta capital Castillejo estuvo en su casa aislado al conocer los resultados del examen Pero poco a poco comenzó a sentir fuertes síntomas Por lo que decidió trasladarse a su EPS De donde fue remitido a la clínica pediátrica donde permanece en observación Entre tanto, el presidente del Consejo de Valledupar Luis Fernando Quintero En su cuenta oficial de Twitter Escribió un trino deseando pronta recuperación para el concejal Nuestro amigo y colega Ronald Castillejo Le deseamos una pronta recuperación y mucha fuerza Espero verlo pronto para seguir debatiendo y aportándole a la ciudad Escribió Luis Fernando Quintero Es de señalar que las sesiones del Consejo Municipal han sido virtuales Por lo que Castillejo no ha tenido contacto con ninguno de sus compañeros El alcalde de Valledupar, Mello Castro González Ha confirmado durante el fin de semana a través de redes sociales Que es positivo para coronavirus El alcalde de Valledupar, Mello Castro Y su secretaria de Salud, Lina de Armas Dieron positivo para coronavirus Tras practicarse la prueba semanal Que se realiza a los funcionarios más expuestos del Palacio Municipal El mandatario local informó a través de sus redes sociales a la ciudadanía sobre su contagio Dijo que se encuentra asintomático, aislado y guardando todos los protocolos de bioseguridad Al tiempo, hizo un llamado a las personas para que extremen sus cuidados De igual manera, la Administración Municipal confirmó que 13 funcionarios están contagiados por coronavirus De los cuales, seis están activos y una persona fallecida Entre los contagiados está el alcalde, Mello Castro La primera dama, Laura Sierra Y el jefe de prensa, Arnold Murillo Los funcionarios se encuentran aislados en sus casas Algunos con síntomas leves Las alarmas en la Administración se prendieron Luego de la muerte hace una semana De Ana Rosa Nieves Empleada en la Tesorería Municipal La funcionaria fue hospitalizada Por problemas respiratorios El domingo 9 de agosto Por lo que le fue practicada la prueba para COVID-19 Falleciendo el domingo 16 de este mismo mes Las autoridades insisten en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad Como el uso correcto del tapabocas Distanciamiento social y lavado constante de manos Ya que Valledupar se encuentra en el pico más alto de la pandemia Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias La Contraloría Municipal de Valledupar Realizó la auditoría a la empresa Endupar Por contratos ejecutados en 2019 Encontrando 10 hallazgos administrativos De los cuales 8 tienen presunto alcance disciplinario Y 1 alcance fiscal En cuantía de 253.514.514 pesos Según la Contralora Municipal Mariflor Terán Puello En la contratación celebrada por Endupar En la vigencia 2019 Se examinaron 20 contratos De un total de 52 Que representa el 38.5% Agrega la funcionaria Que la muestra seleccionada Suma un total de 16.062.856.892 pesos Que representan un 77.6% Del valor total contratado Que fue de 20.702 millones de pesos Los 10 hallazgos están relacionados Con falta de planeación En la actividad contractual E incumplimiento de las vigencias futuras La no publicación En el portal estatal De los procesos contractuales No pago de impuestos Falta de control Al índice de agua no contabilizada Y no ejercer las acciones de repetición Que sean necesarias El periodo analizado Corresponde al año 2019 Durante la administración Del alcalde Tuto Huía Hagamos nuestra primera pausa Para comerciales Y de vuelta les contré detalles Del rescate de una menor indígena Que había sido raptada Aparentemente Por un familiar Ya regresamos Llega la super quincena De super giros Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad de ganar Una de las 200 super quincenas De 500 mil pesos Que super giros Tiene para ti Intenta con super giros Pagar en la tienda Pagar servicios Que realicen sus envíos Y transferencias con super giros Para que giros Cuando hay super giros Para que giros Cuando hay super giros Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado MinTik Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Estimado comerciante La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Te invita formalmente A mantener vigente Tu matrícula mercantil Los artículos 19, 31 y 33 Del Código de Comercio Ha señalado la obligación De toda persona natural O jurídica Que realice actividades mercantiles A matricularse Y a mantener vigente Su matrícula Renovándola anualmente Dentro de los tres primeros meses De cada año Para esta oportunidad El gobierno nacional Expidió el decreto 434 del 2020 De caras a la pandemia Y amplió el término De renovación Hasta el 3 de julio Del presente año Ese término Se encuentra ya vencido La sanción Por no cumplir Con esta obligación legal Puede llegar A 17 salarios mínimos Mensuales Legales vigentes Sanción Que impone La superintendencia De industria y comercio La Cámara de Comercio De Valledupar Se apresta A remitir Los listados De los morosos A este organismo De control y vigilancia Apresúrate Y renueva ya Tu matrícula mercantil Seguir trabajando por ti Es darte la opción De realizar tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe Cuenta con una oficina virtual Y un chat En la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar La aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra oficina telefónica Marcando 115 Desde celulares O fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe Somos todos Vamos a tener presencia institucional Todo este mes Con la Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Y Secretaría de Tránsito Necesitamos que los comerciantes Se comprometan Porque no vamos a exponer A la ciudadanía A que se contagie Aquí en el mercado público Es por eso Que le hacemos un llamado A la concientización Y al compromiso ciudadano Que tenemos que tener todos Que si las cifras no mejoran Nos tocará tomar medidas Más drásticas En el mercado público De Guaidó Llega la superquincena De supergiros Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 superquincenas De 500 mil pesos Que supergiros Tiene para ti ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado en Vintic Roñita Esos frenos Le quedamos fríos ¿No será su abuela? No se ven muy explica ¿Eso no frena? ¡Viva un frío! ¡Viva un frío! ¡Viva un frío! ¡Viva un frío! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle Somos los expertos en frenos Suspensión Rodamiento y amortiguación Visítanos para atenderte Con todos los protocolos De bioseguridad Carrera 16 Número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre Teléfono 5710405 Deja tu carro como nuevo En frenos y servicios del Valle Los expertos Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo de héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos de personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos gracias Muchas gracias Estamos de vuelta Con las informaciones En esta emisión De RTA Noticias Una menor Que había sido Arraptada Aparentemente Por un familiar Fue rescatada Por las autoridades Un informado De la estación De policía Manaure Lograron En las últimas horas La ubicación De una niña Desaparecida Y la captura Del presunto responsable Desde el pasado 27 de junio Cuando se conoció La desaparición De la niña De 13 años Perteneciente A la etnia Arhuaca De inmediato Las autoridades Iniciaron la búsqueda Es así Como en horas De la madrugada Del domingo Unidades Adscritas A la estación De policía Manaure Lograron Llegar hasta Una vivienda Ubicada En la calle 2F Con carrera 7 del barrio El centro De esta localidad Donde fue ubicada La menor En compañía De un adulto El cual fue Capturado Y trasladado A la ciudad De Valledupar La menor Fue llevada A un centro Asistencial Para el restablecimiento De sus derechos Verificación Verificación De su estado De su estado De salud Físico Y mental Con el fin De establecer Si fue víctima O no De una agresión El detenido Quien fue Identificado Como Olivorio Rafael Mejía Arias De 34 Años De edad Natural De Pueblo Bello Fue puesto A disposición De la Fiscalía Uri en turno Como presunto Responsable Del delito De secuestro Hoy se conmemoran 15 años Del trágico Accidente Que cobró La vida A Caled Morales En carreteras Del departamento De Magdalena Entre Plato Y el municipio De Bosconia Aquí en el Departamento Del Cesar Su padre Estuvo hoy En solitario En el cementerio Jardín del Exeomo En donde le rindió Un sentido Homenaje Bajo esta soledad Aquí estoy Como todos los años Hijo Aquí estoy Traiendo esta ofrenda Floral Y que sientas Mi presencia Tus seguidores Te quieren Caled Como nosotros Caled Será Por siempre Hijo Aquí estoy En este presente Aún siendo pasado Te quiero mucho Hijo Y son 15 años Sin ti Pero el pasado Es el ayer De hoy Que vive En nuestros corazones Y a esta hora La comunicación Es con Keiner Morales Hermano De Caled Morales Y quien además Viajaba En el vehículo El día Del accidente Hola Keiner Buenas noches Como se puede Conmemorar Que se puede recordar De Caled Morales En estos 15 años Bienvenido Bueno Hablar de Caled Morales Hoy 24 de agosto Es recordar A ese icono A esa persona Que en su momento Vino al mundo Y su historia Y dejó un legado Incalculable Para muchas personas Un legado Inmenso En su forma De componer Su forma De cantar Su estilo Para producir Bueno Hablar de un sinnúmero De cosas Que yo sé Que muchos De sus seguidores Al igual que nosotros Sus familiares Recordamos Hablar de Caled Hoy es recordar Ese motivo De inspiración En el porqué Hoy estoy cantando Es Recordar El compromiso Que tengo Con la dinastía Morales Que tenemos Keiner y Keiner Los Kean Morales Con esta dinastía De un legado De nuestro padre Miguel Que son muchos Éxitos que lleva En su carrera musical Es hablar de Caled Hoy es recordar Ese compromiso Que nos hicimos Al ser los herederos Del legado De los Morales Hablar de Caled Es recordar El legado personal Y familiar Que nos dejó Que fue una unión Familiar Llena en amor En respeto En solidaridad Y muchas cosas buenas Hablar de Caled Es un número de cosas Que me quedo sin palabras Para expresar La alegría Y el sentimiento Que me da El que él no esté Con nosotros Para que disfrute De todo el amor Que sus seguidores Hoy tienen Hacia él Las declaraciones De Keiner Morales Aquí en RTA Noticias Muchas gracias Por su participación Continúo con Andrea Rodríguez Un mensajero Perdió la vida En Valledupar En un accidente De tránsito Llenos de tristeza Están los familiares Amigos y compañeros De trabajo Del mensajero José Manuel Saúdmet Fernández De 46 años De edad Quien perdió la vida La mañana de este domingo Mientras realizaba Un servicio El motocarro Que conducía Y chocó Contra la glorieta Ubicada en inmediaciones Al batallón De la décima brigada Blindada del ejército En la avenida Los militares De Valledupar El mensajero Supuestamente Perdió el control Y el motocarro Donde se movilizaba Le cayó encima Lo que le ocasionó Graves lesiones Que originaron Su muerte El domiciliario Fue auxiliado Y remitido En una ambulancia Hasta la clínica Integral de emergencias Laura Daniela Donde falleció A pesar de las labores De reanimación Del personal médico José Manuel Saúdmet Fernández Laboraba En la empresa De domicilios Superboy Donde hoy Lamentan Su inesperada Partida La empresa Dupar Ha decidido Cerrar sus puertas A que se debe Esta información Enseguida De comerciales Se las cuento Estimado comerciante La cámara de comercio De Valledupar Para el valle Del río Cesar Te invita Formalmente A mantener Vigente Tu matrícula Mercantil Los artículos 19, 31 Y 33 Del código De comercio Ha señalado La obligación De toda persona Natural O jurídica Que realice Actividades Mercantiles A matricularse Y a mantener Vigente Su matrícula Renovándola Anualmente Dentro de los Tres primeros Meses De cada año Para esta oportunidad El gobierno El gobierno nacional Expidió El decreto 434 Del 2020 De caras A la pandemia Y amplió El término De renovación Hasta el 3 De julio Del presente año Ese término Se encuentra Ya vencido La sanción Por no cumplir Con esta obligación Legal Puede llegar A 17 salarios Mínimos mensuales Legales vigentes Sanción Que impone La superintendencia De industria Y comercio La Cámara De comercio Bellupar Se apresta A remitir Los listados De los morosos A este organismo De control Y vigilancia Apresúrate Y renueva Ya tu matrícula Mercantil Cambiamos por ti Para cumplir Tus sueños Estudia desde casa Y prepárate Para el futuro Inste con Matrículas abiertas Informes en 320-598-3578 Inste con Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato Vende Compruébelo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Llega la super quincena De Supergiro Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 super quincenas De 500 mil pesos Que Supergiro Se tiene para ti Intenta con Supergiro Pagar en la tienda Pagar servicios Que realicen sus envíos Y transferencias Con Supergiro Para que giros Cuando hay Supergiro Para que giros Cuando hay Supergiro Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado MinTIC Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Olímpica Estéreo La emisora más escuchada De Colombia En Becerril Estamos en el canal 4 RTA Noticias Es la respuesta La empresa Endupar Atenderá al público Solo de manera virtual Para evitar La aglomeración De personas En sus puntos De atención Debido al aumento De casos De la COVID-19 En Valledupar El gerente De la empresa De servicios públicos De Valledupar Endupar Rafael Maestre Tomó la decisión De cerrar las puertas Al público Y atender De forma virtual Endupar Ofrece a los usuarios La utilización De su canal De información www.endupar.goth.co Donde podrán hacer Pagos de facturas Ingresando a la opción PSE En caso Que al usuario No le llegue La factura La puede solicitar Al correo PQR Arroba Endupar.goth.co O al chat Disponible En la página web Oficial De Endupar Las líneas De atención Que tiene habilitada La empresa Para reportar Un daño Rebozamiento De pozo De inspección O dificultad En el servicio Es la línea Telefónica 116 O al celular 310 271 4278 Donde solo Endupar Atiende por Whatsapp Para reportar Problemas En acueducto O alcantarillado Un hombre Fue enviado A prisión Tras ser Capturado Por la presunta Comisión Del delito De extorsión En un operativo Contra la extorsión En el municipio De El Paso Cesar Fue capturado En flagrancia Neider José Ortega Cataño De 29 años De edad Momento En que esperaba El pago De una exigencia Económica Este sujeto Sería el responsable De cuatro hechos De extorsión Denunciados Por comerciantes Y empleados En los municipios De El Paso Astrea Y La Gloria Ha sido capturado Neider José Ortega Cataño De 29 años Momentos En que esperaba El pago De una exigencia Económica Ortega Cataño Abordaba A sus víctimas Mediante llamadas Telefónicas Y exigía Sumas Que iban Desde los 50 mil Pesos Para no atentar Contra el extorsionado O su familia Este sujeto Sería responsable De cuatro hechos De extorsión Que han sido Denunciados Previamente Venía afectando Los comerciantes Y empleados En los municipios Del Paso La Astrea Y La Gloria Esta situación Fue puesta En conocimiento De la Policía Nacional Lo que dio Inicio a la investigación Que hoy Tiene tras las rejas A Neider Ortega Cataño Esta es la información Relacionada Con un presunto Violador Aquí en el Departamento Del Cesar Un proceso penal Enfrenta El reciclador Néstor De Jesús Domínguez Rueda De 41 años Luego de que Lo denunciaran Porque al parecer Le cometió Actos sexuales A una niña De 6 años El hecho Ocurrió En la invasión Los Guasimales De Valledupar El hombre Fue detenido Por unidades De la Policía De Infancia Y Adolescencia Quienes lo dejaron A disposición De la Fiscalía 14 Seccional Unidad De Reacción Inmediata Uri La cual Le imputó cargos Ante un juzgado De control De garantías De la ciudad De Valledupar Néstor De Jesús Domínguez Rueda Fue cobijado Con medida De aseguramiento En centro Carcelario En el marco De la investigación Ahora Deberá Debatir Y controvertir Pruebas Con la Fiscalía Las cuales Serán analizadas Por un juez De conocimiento Que determinará Si es inocente O culpable El alcalde El alcalde De Curumaní Y la gerente Del hospital Local Dieron positivo Para coronavirus Hoy 24 de agosto Quiero informar A la comunidad De Curumaní Que la gerente Del hospital La licenciada Mayra Chávez Y el alcalde Henry Chacón Nos hicimos Una prueba De PCR En días pasados Todo en vista De que El crecimiento De los casos Que se vienen dando En departamento Y para descartar Cualquier situación Ya que somos personas Que tenemos Un contacto directo Con muchas comunidades Por el gajo Del oficio Nos ha permitido De nosotros Tomar la decisión Para bien de todos Le informo Que el día 23 de agosto Ayer domingo En horas de la noche Nos dieron resultados Salimos positivos Esto no lo hicimos No porque nos sintamos mal Gracias a Dios Somos asintomáticos En estos momentos Tengo la tranquilidad Estoy desde mi casa Y quiero decirle A la comunidad De Curumaní Que tenemos que tomar Las medidas preventivas Todos Empezamos por la alcaldía La alcaldía A partir de hoy Y va a tomar La posición De cerrar Nos cuidemos todos Y no poner en riesgo Más a la población De nuestro municipio Se le van a hacer Las pruebas Ya se llamaron A las EPS En las cuales están afiliados Los empleados Y contratistas De la alcaldía Municipal Para efecto Que se hagan Las pruebas De PCR Que es la más efectiva Y se determinen Los resultados Más adelante Pero de todas maneras Hay una cuarentena En la administración Municipal La alcaldía Se somete a una cuarentena Para no poner en riesgo Ni a los funcionarios Ni a las personas Que se acercan A la alcaldía En el día a día Terminamos esta emisión De RTA Noticias Volveremos mañana Con más información Muy buenas noches Música 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 Música